Del 1 al 5 de julio disfruta en la plaza de España con el teatro de calle. Comedia, circos, acrobacias, música y fábulas se darán la mano durante 5 días gracias a artistas provenientes de lugares como Euskadi, Andalucía o Cataluña y de países tan lejanos como Japón. Recuerda, del 1 al 5 de julio se abre el telón en Avilés con el teatro de calle.